No sé luego mucho hasta qué punto el dinero jugará un factor, pero vamos, qué nombre que no. Pues nada, chicos, dilema resuelto y nada, voy a dejar esa partida guardada con esos dos... Un momento, tengo una curiosidad. Tengo... Joder. Esto es una putada ahora. ¿Qué tal si...? Esto, esto que estoy grabando... No lo voy a... Vale, ahí está. Esto no se va a guardar, simplemente esto es para ver, esto es para probar. Cuando pongo trucos es para probar. Te mueres de una, te mueres de una... Ah, este no se muere de una. ¿Veis cómo a veces no funcionan los trucos siquiera? Ni los trucos funcionan. ¡Ay, no! Este tenía el de... Hay que matarlo sí o sí a este, que tiene el de... Lo de la iglesia. Oye, tío. ¿Has visto la vida que tiene tú? Pero, tío, ¿a ti qué te pasa? Que es Brokense. Te quiero ver en el remake, tan sonriente como siempre. Vale. Ah, mira, hay granadas, hay munición. ¿Y tú qué das? Bueno, munición de tal. Vale, ok. Y esto ya lo dejamos para el siguiente capítulo. Vale, pues entonces bien, está bien, está bien, está bien. Porque por 10.000, no. No. Lo siento. Lo siento. A ver. A ver qué onda. A ver qué onda. Vale. Fuera brillito, pues. Se lo hemos quitado. ¿Y qué tal? A ver. ¿Qué piense? Déjame pensar más, niño Jesús. Niño Jesús. Necesito, por ejemplo... No, 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 no. O sea, sí, sí, pero... Me va a pegar, me pega, me pega. Sí, me pilla. ¿Y si lo hago rápidamente? ¿Puedo tirar para atrás? Sí, puedo tirar un poquito para atrás. Rápidamente hago así. No. ¿Ese me pilla? Ay, no me pilla. No, pero el otro sí. Vale. Mi idea... Ya sabéis cuál es, ¿no? Rápidamente. Vale, vale, vale. ¿Llega? Vale. Bueno. Más o menos. ¿Por qué digo más o menos? Porque este hijo de puta del Iron Maiden, también conocido como Pinchis, en mi cabeza... ¿Cómo se llama? Pinchis. Pero se llama Pinchis. Me voy a quedar así. Vale, vale, vale. ¿Funciona? ¿Está funcionando? ¿It works? En cuanto al primer regenerador, sí. Tienen mucha vida estos hijos de puta, pero... Mira, pues... Está bien. ¡No! ¿Veis? Se jodió, 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 se jodió. Se jodió. ¿Veis? Pinchis. No está bien esto. Definitivamente no está bien. No está bien. No está bien. Me mató. Claro, ese es el problema. Que la cabeza, sí, se la puedo enganchar, pero... 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 Voy para atrás, rápidamente... Escopetazo. No. Tiene que ser los dos. Los dos al suelo. Voy para atrás. Rápidamente. Escopetazo. No. Ambos. Y así nos podemos ahorrar unas balas ricas. Sabrosas. Jugosas. Está. Bien. 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 No. No. Ahí está. ¿No le he dado la cabeza? Creo que es el hombro. Si es el hombro, de puta madre. Si es la cabeza, estoy perdido. Creo que es el hombro. Porque ya sabéis que la cabeza explota. Hace explosiones. Este verano. Explosiones. Saladas. Por favor, quédate ahí. Quédese ahí. Así me gusta. Cómele el culito. ¿Por qué tengo que ver esta escena? Es más fácil explicar el porno de enanos sobre el lodo. Con sida. Un tío. Un tío. Se murió. Se murió. Se murió. Muerto. Se murió. Tú también. Tú también. Muerte. Muerte. Es el hombro. Sí. O la espalda. O da igual. Muérete, hijo de puta. Eh, perfecto. Salió chingón. Voy a guardar. Porque nunca se sabe. Pues ya le puedo poner el brillito. Pues, ¿no? Sí. Por supuesto. Eh. Eh. A ver. Take. Take. No hay mucho, pero hemos ahorrado. Entonces, hay mucho. Así que... El brillo está bien. Pero a mí me gusta ponerle un poquito más de brillo. Poquito chiquito. Un poquito. Así que se lo voy a poner. Ok. Pues sigamos con las vainas. Vale. Quizás le he puesto demasiado brillo. Yo creo que está al límite. O sea, un... Le podía incluso bajar un poco. Pero está bien. Vale. Lo he... Unlocked. Basta, hijo de puta. Ok. Eh... Ah. No mames. No mames. No mames. Tengo que matarlo sí o sí. A ese cerdo puerco inmundo. ¿Qué me estás contando, tío? O sea... A ver, a ver, a ver. O sea... Tanta tontería... Para nada. Porque al final... Aparecemos aquí. Hijo de puta. O sea que hay que matar a ese cerdo inmundo. Espérate. Vamos a hacer una cosa muy sucia. Muy guarra. Porque este tiene cabeza metálica, ya lo sabéis. Es un pesado. Que te jodan. Que te jodan. Me piro. Me piro. No creo que pueda. Supuestamente... Él tiene 10.000 de oro. No es mucho, eh. No sé si pueda. Creo que sí. No sé si es buena idea. Puedo. Y no es buena idea. No. Definitivamente esto que he hecho... No era buena idea. Vale. Un pinchis. Dos pinchis. Pinchis al... Mmm... Demasiada luz. Sí. Ahí. Tranquilos. Chicos. Vale. He quitado el trainer. Que había mucha luz. Está bien ahora. Vale, vale, vale. Shh, shh, shh. Shh, shh. Tranquilos, chicos. Vamos a hacer la táctica sexual del apareamiento extremo. No. Es que la luz a veces me molesta y otras no. Ahora sí. Vale. Voy pa'lante. Vale, vale, vale. Está bien, está bien, está bien. Shh, shh, shh. Shh, shh, shh. Los dos a la vez, eh. Bien, 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 bien. Mi, 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 mi. No lo he hecho bien. Estaba demasiado cerca. Vale. Vale. Es que no quiero usar rifle. Prefiero usar el amor. ¿Qué dices? ¿Puedo pisar esto? No tengo espacio. Igual debería usar el rifle. Sí. Lo voy a usar, va. Oli. 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 Oli otra vez. Uf. Sí, porque, a ver. Me voy a permitir el lujo de usar el rifle. ¿No murió nadie? ¿En serio? ¿Nadie quiere morir? Nadie. Nadie quiere morir en este sitio. En este sitio nadie quiere morir. Ah. Hay más. Oye, ¿por qué el de detrás es tan tímido? Hijo puta. Nada. No me dejáis otra opción que hacer esto. He dicho... Cabrones. Venga. Iba a hacerlo a los warries. Bueno, warries. Pero... Vale, aquí hay un problema. Se llama... Que me dan munición de mierda. Más o menos. Tengo hueco libre. Aquí hay un huequito. Ahí sí que hay hueco aquí. Vale, aquí hay brokens. 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 Todavía no lo puedo usar. Se llama... El problema se llama... Que si yo quiera... Yo ahora quiero hacer checkpoint. Eh, ¿qué pasa? Vale, me hago arris. Si yo ahora quiero... No, el warrador. Si quiero hacer checkpoint me jodo. Básicamente. No se puede. Ah, mira, aquí hay gente. Hola. Tai. Es amiguis. Si yo ahora quiero hacer checkpoint me jodo. Ese es el problema principal de ese megawarris. Que no maté. ¿Aquí quién hay? ¿Quién hay arribota? ¿Arribota hay alguien? No. ¿Sí? ¿Sí? Respira. Y sube. Eso decía mi abuela. Oli, oli, oli. A ver, espérate. Nada por aquí, nada por allá. Todo despejado, todo libre. Hay un cerdo inmundo por aquí. ¿Qué tal si te mueres? Quizá pueda hacerle un poco de daño. Date la vuelta. Date. Este me va a tocar a mí los cojones, eh. Date. Ah, ahí está, ahí está bien. Hace eso que has hecho antes. Voy a quitar esto porque me estoy mareando. Ebi, eres muy delicadito. Venga, date la vuelta. Gírate. Ahí está. Más o menos. ¡No! Ahí está, ahí está, ahí está. ¿He visto una bala aquí perdida de brokens? No, tío. Íbamos bien. Ay, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, 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 no. Este no me lo va a poner fácil. Este no me lo va a poner fácil. Bueno, un poco sí. No, más o menos. Venga, va. Yo también es que estoy un poco torpe, pero... ¡Ay, haz cosas! Haz tus cosas. Hay otro dentro, por supuesto. Haz más cosas. Ahí está, ahí está. Pero no veo... No veo un pijo. No veo un carajo. Vale, igual, voy a... Jump. No, pero jump, normal. Aquí. Que aquí me he dejado un poquito de brokens. Brokens. ¡Eh! ¿Qué pasa? Pero si... Ah, vale, vale, ok. Digo yo, ¿qué cojones pasa? Esto por aquí. Ahora sí. Y esto por acá. Y el maldito cerdo inmundo este, puerco, guarro, cochino. ¿Desde abajo lo puedo pegar o es muy listo? Ah, sí, está bien. Moderadamente listo. Muy moderadamente, ¿eh? Apenas se nota su inteligencia. Muere. Muere. Está bien, es tonto. Es tontito. Va, tío. Joder. Hombre, si da 10 de luego de rifle, pues ni tan mal. Madre mía. Una más y ya no gasto más con él. Porque es muy pesado. Madre mía, encima la fallo. ¿Tenme pasos? Sí. Ya basta de gastar rifle. Está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Itzok. Seguimos sin poder hacer checkpoint porque aquí a Vic no sé, no le sale de los cojones matar a Megawarris. Es así. ¿Qué me da este señor? ¿Me da cosas ricas y sabrosas y suculentas? ¿O me dará una puta mierda? A ver. Está mal, no está mal. No es mal, no es mal. Es tan guapo. Guapo. ¿Aquí no hay cajas? ¿Y las cajas? Pues se han quitado. Ok, ok. Espero que en el remake no haya puzles. No estos. Bueno, sí, como los del Village. Eso sí me gustaban, lo de la bolita. Bueno, me gustaban. Gustar es un término muy amplio. ¿Qué tiene para entrar? Ah, open normal. ¡Qué te jodas! Ay, no, 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 no. Ok, he intentado esto varias veces. Es una zona de estas de craseo. Por fin. No sé por qué se me ha craseado. Bueno, lo típico. Hay zonas que se crasean más que otras. Hay un garrador ahí, tío, pero creo que le van a dar por culo. No sé, no sé qué hacer. ¿Puedo jump down, por ejemplo? Creo que sí. ¿Va a estar aquí? Vale, de puta madre. ¿Puede llegar? Ah, sí llega. De puta madre. Está bien, está bien. Hay cosas aquí. Es que no me he fijado bien si había cosas. Supongo que sí habrá algo. No hay un capullo. No hay una mierda. Vámonos, espérate. Lo que hay que hacer para no matar, ¿eh? Coño, por fin, tío. Por fin. Qué pesado. Esta parte es que, guau, se me crasea un montón. Y claro, hostia, qué putada es esto. ¿Qué coño hago aquí ahora? Me salta aquí directamente. Qué putada. ¿Puedo hacer algo o es irremediable? Ah, vale, que está. Ah, ok, 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 vale, sí puedo, sí puedo, sí puedo, sí puedo. Se puede, se puede, se puede, se puede, se puede, se puede, se puede. De hecho es un pinchis, ¿no? ¿Es un pinchis? Vale, vale, vale. Pues en el hombro. O sea, ahí está. Perfecto, ya está. Todo bajo control. Digo, joder, si aparece ahí todo el rato. La primera vez, lógicamente, llama su atención desde arriba y se queda ahí el cabronazo esperando. Pero la segunda vez, pues, por suerte, no. Pues ya sabéis, contra estos cabrones, normalmente, sí, esta es una buena estrategia. Espiarle el truco. Básicamente espiar el truco. Tenéis que saber que escopetazo a las piernas o lo que sea, ¿vale? O con la TMP o lo que sea. Y este es más fácil. El otro es que pega un salto muy, muy largo y te puede pillar. Pero yo creo que dos, en un espacio así más o menos cerrado, incluso abierto, yo creo que dos está bien. Tres ya se complica la cosa. Y si tienes mucho el maletín muy lleno, pues no puedes vaciar con esta gente. Mierda, mierda. Hostia, menos malo. Porque ya... Lo que pasa es que eso sí, me han dejado sin ningún tipo de maletín. Bueno, tampoco pasa nada. No, Ashley. Tú no. Tú otra vez no, por favor. No me imagino cómo serás en el remake. No me lo imagino. Oye, ¿qué pasa aquí? Baja, pena. Ah, ¿puedo guardar aquí? Pues voy a guardar. Sí. 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 He dicho... Que sí. Por ejemplo, aquí. Por ejemplo. Aquí. Espero que ninguno sea del... Ada Wong, del mod. ¿Viene? No veo. No veo. No veo. No veo. No veo. Puto tablón de mierda. El tablón. ¿Estás ahí abajo? Ah. Tío como tú. Un tío cerdo inmundo como tú aquí. Eres... Te he dado, ¿eh? Eso sí. Te jodan. Te jodan. Vale, 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 vale. Ok, ok. ¿Puedo? Hostia, es que está aquí muy mal esto, eh. A ver. ¿Estás mal? Bien, 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 bien. Eh, eh, eh. Está bien, está bien, está bien, está bien. Está bien. Lento, pero seguro. Porque tengo mucha pistola. Por favor. Vale, le he dado, le he dado, le he dado. Tengo mucha pistola, pero también tengo mucha paciencia. Por favor. Vale, es tan hijo de puta que me va a costar darle, eso sí. Vale, 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 vale. No, por favor. Ahí está, ahí está, ahí está. Pero ¿por qué? Le he dado, le he dado, le he dado. Le he dado, le he dado otra vez. Sin querer, pero esa le he dado. Joder, tío. Esto no va a ser fácil. Nadie dijo que fuera fácil. Pero, está. Bueno, está bien, está bien. Poco a poco. Ya sabéis que... Con paciencia y saliva y... Creo que algo más de saliva. El elefante se la metió la hormiga. Por favor. Coño. Ustedes, hijo de puta, eh. Es que no quiero gastar granadas contra este cabrón. A ver, ¿hay algún otro ángulo que yo pueda disfrutar? Tú, aquí. Y yo... Voy a intentar encontrar un ángulo más óptimo. Quizá. ¿Puede ser? No lo hay, ¿no? No. Y si bajo me va a reventar. Cosa que no quiero. Pero... Joder, tío. No hay ángulo bueno aquí. Pues nada. Pura escopetas. Eh, pistolas. Hombre, con la escopeta igual... Lo jodo más, pero... Este puto Warries, tío. Qué asco da. Que la pistola no la estoy usando apenas. Y debería usarla más, la pistola. Así que... Porque la escopeta sí que la voy a usar. Más a menudo. Y la TMP también. Pero la pistola no la estoy buscando así mucha cosa. Entonces, en cuanto pueda... Es el arma que...